... Espacio ofrecido por Piso Ceus. Con este convenio que ha firmado hoy con el Ayuntamiento... ...pues se va a solucionar un problema que llevábamos... ...encristado ya desde hace bastantes años... ...que es la legalización del polígono 30... ...y con ello poder construir un solar que tenemos aquí enfrente... ...unas edificaciones que tenemos que hacer... ...que van a ser muy importantes para el beneficio... ...de los casi 3.000 socios que componen esta sociedad. Pero no acaba solamente ahí la cosa... ...hay más que se van a beneficiar... ...que son otros 70 empresarios que ya están instalados aquí... ...y van a poder legalizar sus instalaciones... ...más los que se vayan a instalar. Y por otra parte, esto que tan en boga está en estos momentos... ...y que tan necesario es como es el medio ambiente... ...pues también va a influir mucho en ello. Porque con esta excesión, el Ayuntamiento de Tomelloso... ...va a tener un parque de seis o siete hectáreas... ...para disfrute e isolar de todos los ciudadanos de este pueblo... ...más los que quieran venir de fuera a visitarnos. Por tanto, mi mayor agradecimiento al alcalde de Tomelloso... ...al vicepresidente, que fue el primero que nos trajo aquí la noticia... ...y por supuesto al presidente de Castilla-La Manchera. En diciembre del año pasado solicitábamos a la Consejería de Hacienda... ...la cesión de ese suelo previa consulta con la Consejería de Fomento... ...y previa consulta con la Consejería de Agricultura... ...porque entendíamos que había que tener esa buena relación... ...que entendemos que tiene que haber entre la Junta de Comunidades... ...y el Ayuntamiento de Tomelloso. Esos más de 75.000 metros cuadrados... ...que no suponen más que el 10% de lo que en su día el pueblo de Tomelloso... ...accedió gratuitamente primero al Gobierno de España... ...y segundo a la Consejería de Agricultura. Suponen un 10% que va a suponer lo que en su día... ...una vez que se termine la urbanización de esa zona verde... ...va a ser la mayor zona verde con la que va a contar Tomelloso. Una zona verde que propondré que se denomine... ...parque del quinto centenario de la historia de Tomelloso... ...y que comúnmente, pues estoy seguro como lo haceremos... ...como parque del quinto centenario. Un parque que viene a resolver el déficit... ...en zonas verdes que tiene nuestra localidad. Un parque que viene a resolver la solución urbanística... ...del polígono 30 y del polígono 28. Pero un parque que va a ser de esos parques que comúnmente llamamos... ...parques visitables y parques practicables. Un parque que, como decía anteriormente... ...va a ser la mayor zona verde con la que va a contar Tomelloso... ...pero no va a ser la última. Sino que este equipo de gobierno tiene intención... ...de seguir programando nuevas zonas verdes. Porque el déficit en zonas verdes, desde luego, ha sido muy importante... ...y porque no se ha crecido en estos últimos años en las mismas. Entendíamos que Tomelloso, y así lo llevábamos en el programa electoral... ...del Partido Popular y de Vox, necesitaba esa zona verde. Y entendíamos que esa era la solución, la mejor de las soluciones... ...que podíamos darle a un problema que no solamente presentaba... ...la cooperativa Virgen de las Viñas, sino que presentaban, como ha dicho... ...muy bien su presidente, casi 70 propietarios, en el que muchos de ellos... ...no solamente es que quieran legalizar sus industrias, sino que muchos de ellos... ...lo que quieren es modernizarlas y crecer. Con este paso que damos hoy, que no es el definitivo... ...esto que estamos hablando de la firma de un convenio... ...y que quedan trámites administrativos todavía por cumplir... ...de lo que estamos hablando es de poder garantizar... ...no solamente el crecimiento de la cooperativa Virgen de las Viñas... ...con un problema que nos trasladó nada más llegar al Ayuntamiento de Tomelloso... ...como equipo de gobierno. Nos trasladaba un problema no resuelto... ...y nosotros lo que hicimos fue aprobar una modificación de unas bases... ...que no daban cumplimiento y que no daban solución a la problemática... ...que presentaba la cooperativa Virgen de las Viñas, porque esa zona verde... ...precisamente con las bases que había anteriormente publicadas... ...tendría que haberse ubicado justamente la parcela que necesitaba... ...la cooperativa Virgen de las Viñas para poder ampliar sus instalaciones. Vaya a favor le haríamos a esta cooperativa si ubicáramos esa zona verde... ...justo en el terreno que necesita para poder expandirse. De ahí que tuvimos que ser imaginativos y de ahí que en conversaciones... ...con la Consejería de Fomento y como decía anteriormente... ...también con la Consejería de Agricultura pues llegamos a ese acuerdo... ...de que la mejor de las soluciones era tener esa zona verde. Estamos hablando de 70 propietarios que van a poder modernizar... ...que van a poder implantar nuevas empresas. Estamos hablando de que durante estos últimos 8 años ha habido muchas licencias... ...que han sido denegadas en ese polígono 30 únicamente porque el polígono... ...estaba sin legalizar. Y estamos hablando de que el Ayuntamiento no tiene que mirar única y exclusivamente... ...a la hora sino que tiene que mirar al mañana y por eso hablábamos también... ...del polígono 28 para que el resto de empresas y para que el resto de... ...propietarios y de socios de la cooperativa Virgen de las Viñas entienda... ...que en Tomelloso va a haber suelo industrial atractivo para que puedan... ...seguir ampliando sus instalaciones. Estamos hablando de generar oportunidades, estamos hablando de generar empleo... ...y estamos hablando de, como decía el presidente en el acto en el que venimos... ...de trabajar en equipo. Yo creo que se tiene que entender que el trabajo en equipo entre administraciones... ...tiene que ser el trabajo leal y en ese trabajo leal tiene que ser... ...como iniciaba mi intervención, que si una administración dispone de unos recursos... ...que necesitan los vecinos que competen a otra administración... ...tiene que prestar ese ejemplo y ese favor de poder cederlos. No es la única petición que tiene el pueblo de Tomelloso al Gobierno de Castilla-La Mancha. No es la única petición, ni siquiera de cesión de suelo. Esperamos que la petición que tenemos para poder albergar un pabellón ferial sea tan atendida... ...y también atendida como ha sido atendida estos 75.000 metros. Insisto, no le pedimos más al Gobierno regional que devuelva lo que generosamente hace casi 40 años... ...que dio gratuitamente el pueblo de Tomelloso, primero al Estado y después a la Consejería de Agricultura. Entendemos que la Junta de Comunidades tiene que ser tan responsable como el Ayuntamiento de Tomelloso... ...del desarrollo de todos los vecinos de Castilla-La Mancha y, por qué no, de los vecinos de Tomelloso. Y en esto creo que estamos dando ejemplo. Estamos dando ejemplo con el segundo anuncio, con la firma de este convenio... ...en el que desde luego le agradezco encarecidamente la presencia del presidente de la Junta de Comunidades... ...de Castilla-La Mancha, el señor Emiliano García Page... ...pero también a la persona que posteriormente nos va a dirigir unas palabras... ...que es el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha. Agradecerles el gesto y la rapidez que han tenido desde que, como decía en diciembre del año pasado... ...el equipo de Gobierno solicitaba la cesión gratuita de esos más de 75.000 metros... ...y agradecerle, espero poder agradecerle la cesión de esos 5.000 metros que se materialice... ...de esos 5.000 metros que puedan albergar un pavión ferial. Sin más, y comprometiéndome, como no, con el desarrollo y con la generación de oportunidades... ...no solamente para esta cooperativa, sino para esos 70 propietarios del polígono 30... ...y para los casi 100 del polígono 28, pues seguiremos trabajando... ...que es para lo que nos han votado los vecinos de Tomelloso... ...que es para lo que nos levantamos en el día a día y para lo que trabajamos. Y el presidente Emiliano García Page cumple su palabra con Tomelloso... ...y lo hace de la mejor manera. Primero, desde una posición favorable de trabajo compartido con el Ayuntamiento... ...por parte de las consejerías de Agricultura y de Fomento... ...y posteriormente con todo el trámite desarrollado por la Consejería de Hacienda... ...para poner a disposición del Ayuntamiento de Tomelloso, a título gratuito... ...76.000 metros cuadrados, 7,6 hectáreas de terreno... ...de una parcela que es de titularidad de la Junta, del IRIAF... ...y donde se acoge todo el trabajo y todo el estudio que realizan los profesionales... ...los investigadores y los técnicos de este organismo. De manera que la Junta quiere mantener buenas relaciones con todos los ayuntamientos... ...pero sobre todo lo que quiere es contribuir a solucionar los problemas. Por encima de intereses políticos, de colores políticos. Conviene recordarlo esto, porque al final la vida y los desarrollos económicos, empresariales... ...profesionales están por encima de los intereses de los partidos y de los intereses políticos. En este sentido, por tanto, el presidente cumple su palabra y se da lugar a la solución... ...al problema existente para que puedan desarrollarse estos dos sectores de la localidad de Tomelloso... ...el sector 28, el sector 30, para que se beneficie la cooperativa, pueda crecer, ampliar y generar riqueza. También otros empresarios y al mismo tiempo para que haya una apuesta por más zonas verdes... ...por más inversión en sostenibilidad. Y este convenio se encuadra dentro de una estrategia que lleva a cabo el Gobierno de Castilla-La Mancha. Que es una estrategia, yo creo, que inteligente, pero sobre todo que tiene sentido. ...en un modelo de Gobierno que se basa en la cercanía y en gobernar para todos los ciudadanos. De manera que cuando hacemos un recuento de los acuerdos que hemos firmado con los ayuntamientos... ...desde el año 2015, en completo, desde el mes de julio que llegamos al Gobierno... ...y que el presidente Emiliano García Páez se hizo cargo del Gobierno de Castilla-La Mancha... ...se han firmado más de 11.000 convenios con distintas entidades e instituciones. Bueno, pues de esos 11.000, 9.700 convenios son con ayuntamientos, como este que hemos firmado en el día de hoy. En unos casos se trata de terrenos, en otros casos, en la mayoría de ellos, se trata de subvenciones y ayudas económicas. En este sentido, en el año 2024 vamos a transferir a los ayuntamientos, como Gobierno de Castilla-La Mancha, 380 millones de euros. Es la mayor cuantía de la historia de Castilla-La Mancha en cuanto a transferencias de la Junta de Comunidades a los ayuntamientos. Y en estos nueve años, prácticamente desde el año 2015, hemos transferido recursos económicos a los ayuntamientos... ...por un entorno de casi 1.000 millones de euros, exactamente 979 millones de euros. Lo que pone en evidencia que somos un Gobierno que compartimos una estrategia con todos los ayuntamientos de la región... ...con independencia de su color, con independencia del partido al que representan... ...y que por encima de ese interés electoral, que todos lo tenemos, pero son los ciudadanos al final los que deciden... ...por encima está la apuesta por Castilla-La Mancha, el desarrollo de nuestra región, el progreso de nuestra tierra. Y en este sentido, por tanto, creo que es una buena noticia que podamos firmar y que podamos estar de acuerdo... ...instituciones de distinto color político, pero con un mismo azar.